¿Y sabía usted que tener al menos un orgasmo a la semana podría ayudarlo con su salud? Un estudio británico indica que cuando se habla de sexo, la mayoría de las personas lo asocian simplemente al placer, sin imaginar sus beneficios. Y para explicarnos cuáles son, nos acompaña como cada martes el doctor Juan Rivera. Bienvenido, doctor. Hola. Doctor, ¿por qué recomiendan tener al menos un orgasmo a la semana? Hashtag un orgasmo a la semana. Por favor, dar en adelante. Se va a tener el tema de hoy en las redes sociales. Básicamente es algo muy saludable. Mejora o disminuye el riesgo de tener problemas del corazón. Cuando una persona, un hombre o mujer, tiene un orgasmo, el ritmo del corazón aumenta. Es como si la persona estuviese haciendo ejercicio y obviamente conlleva algo de ejercicio, así que podemos hasta decir que le va a ayudar a bajar de peso. Ayuda al sistema inmunológico, que lo que quiere decir es que nos den menos gripas durante el año, porque cuando la persona tiene un orgasmo, se liberan en el cuerpo estas células blancas que lo que hacen es combatir los virus y las bacterias. También ayuda para el dolor crónico. El orgasmo hace que se libere una hormona que se llama endorfina y también oxitocina y ayuda para el dolor de cabeza crónico, para el dolor de las articulaciones. Se ha demostrado que disminuye el riesgo de depresión y de ansiedad. Yo creo que esa se explica solo. Así que beneficios físicos y también emocionales. Otro beneficio físico es que fortalece los músculos pélvicos. Así que tienen muchísimos beneficios. ¿También es cierto que hay una relación entre la frecuencia de los orgasmos y la mortalidad en los hombres? Mira, en los hombres se ha visto que mientras más veces tienen actividad sexual a la semana, más tiempo viven. O sea, se disminuye la mortalidad. En la mujer lo que se ha demostrado es que la calidad y no tanto la cantidad de la frecuencia sexual es más importante. Así que interesante. Mientras más se hace, más viven. Para las mujeres muchas tienen relaciones y capaz no llegan al orgasmo. Exactamente. Hay dos cosas diferentes. Una es el orgasmo y los beneficios de salud del orgasmo y los beneficios de salud de la actividad sexual. ¿Cuántas veces es ideal tener sexo a nivel médico, se puede decir? Y también es igual para el hombre, para la mujer y en términos de la edad. También imagino que es un factor muy importante. Mira, los estudios han demostrado que las parejas que tienen relaciones sexuales tres veces o más en semana tienen muchísimo más longevidad y más beneficios de salud. Obviamente, mientras las personas, la pareja vaya entrando en edad, disminuye un poco la frecuencia sexual. Pero no tiene que ser así. O sea, hay sexo después de los 50 años. Si ustedes tienen algún problema con esa área de su salud, no tenga miedo. o pregúntele a su médico si es un hombre que tiene disfunción eréctil o impotencia, muy importante compartirlo con el médico porque puede ser un problema o hasta un medicamento que se le puede quitar y ya se le resuelve ese problema. Sin duda todavía sigue teniendo un tema tabú, doctor, y mucha gente tiene vergüenza, ¿no? Hasta hablar del tema, especialmente a nivel científico, con un médico, sentarse especialmente enfrente de su esposa también o esposo. Yo creo que mis pacientes perdieron ese tabú porque ellos entran y me dicen, bueno, doctor, yo necesito esto. Y son muy claros a la hora de decirlo, ¿no? Y es que como médico yo creo que es también muy importante darle esa confianza al paciente, hombre o mujer, para que puedan hablarle a uno de esas cosas importantes. Yo te puedo decir, Pamela, que lo que yo he encontrado con mis pacientes es que para muchos pacientes mayores de 50 años, mayores de 60 años, todavía esta parte de su vida es muy, muy importante. Y eso de que cuando uno se casa tiende a tener menos relaciones sexuales, eso es un mito. Hay mujeres que en encuestas lo han dicho que para ellas, aunque estén casadas, el sexo sigue siendo una de las cosas más importantes en la relación. Por supuesto, no, y también lo hemos visto reflejados en las redes sociales porque las preguntas cada vez que tenemos temas de salud sexual no paran, no paran de llegar. Hashtag un orgasmo a la semana. Lo que usted mencionó acerca de los beneficios físicos, ¿es equivalente a quemar calorías o hacer ejercicio el tener sexo? Definitivamente. Por lo mínimo, lo mínimo en un encuentro sexual va a perder por lo menos 100 calorías, que es obviamente ejercicio. Hay movimiento, el ritmo del corazón aumenta, definitivamente se pierden calorías. Así que uno lo puede considerar cuando uno está entrando, no sé si todavía no lo han hecho aún, entrar para ver cuál es tu número, que es la campaña que estamos promocionando ahora para ver cómo está tu estado de salud, tener un sentido, una idea. Tienen que tener una idea de cómo están, así que entren a univisionnoticias.com para que sepan cuál es su número. Y si tienen alguna pregunta del tema de hoy, de los orgasmos, hashtag, ya saben cuál es, me lo envían a arroba DRJJR. Puedo aprovechar el Twitter para preguntarle cualquier tipo de pregunta, que el doctor siempre está disponible y es un tema obviamente que está muy popular. Tengo curiosidad de lo que me van a enviar hoy. No, y lo bueno es que hemos resaltado aquí los beneficios físicos, pero también emocionales, creo que es la parte más importante. Claro que sí, es un tema serio, nosotros lo hacemos divertido, pero es un tema serio y no debe tener ningún tipo de miedo de hablar con su médico. Y que afecta a todas las familias de cualquier nivel socioeconómico. Definitivamente. Gracias, doctor. Y como siempre puede mandarle sus preguntas a su cuenta de Twitter, arroba DRJJR. También puede entrar a univisionnoticias.com, donde encontrará mucha más información del doctor Juan Rivera. Barbie. Ay, doctor, se le va a llenar la consulta. Así que bueno, prepárese. Gracias. Gracias.